En el 2015 hablamos todos, hablas vos, hablas vos, va a depender de a quién elijamos como próximo presidente. Yo estoy convencido que están dadas las condiciones para aprovechar lo que el mundo le brinda a la Argentina, que es la posibilidad de expandir la superficie sembrada, de bajarle los impuestos al campo, que es realmente el sector más dinámico de la economía. Y yo estoy convencido que en cualquier gobierno que tengamos, el campo tiene que ser socio, hasta por una cuestión de necesidad. El campo es el primer productor de dólares que tiene la Argentina. Y como usted sabe, yo lo dije en el 2010, cuidado con tomar el Banco Central, lo advertí porque nos vamos a quedar sin dólares. Y bueno, no solo manotearon y nos van a dejar un Banco Central exhausto, sino que también nos dejan un sector como el agroindustrial, que no tiene la capacidad hoy de generar todos los dólares que nos puede dar. O sea que es una necesidad de la Argentina y yo estoy convencido, estoy trabajando para que sea una política permanente del país. Más allá del hombre, más allá de la mujer, más allá del espacio político que gane en 2015. Aparte el productor reinvierte permanentemente, lo que produce lo gasta, compra maquinaria, semillas. Exacto, exacto. Lo reinvierte en el pueblo, es decir, todo es un círculo virtuoso que tiene el campo argentino, que lo que permite es precisamente poder ampliar también la capacidad de producción. Y lo que ha avanzado la Argentina en materia de biotecnología, en materia de fertilizantes, donde realmente le competimos palmo a palmo a los primeros países del mundo. Nosotros somos lo mejor que tiene la Argentina, la calidad de nuestra gente y la calidad de nuestros recursos naturales. Esa es la ecuación ganadora. Gracias por ver el video.